Abra de los ojos, abre tu cajón y cuéntame una historia que llame mi atención. Continuamos con el capítulo 2. Finalmente la piloto se vuelve hacia ellos y les hace señas con la mano extendida hacia adelante. —¿Qué dice? —pregunta el abuelo. —Ya se divisa Anchorage —señala Ted. La avioneta gira hacia el mar y luego vuela sobre una gigante lengua de agua que penetra en la tierra. También esto maravilla el abuelo. Pronto se ve la ciudad y al noreste de ella surge un gran lago. —No me digas que vamos a bajar en ese lago —comenta el anciano. —Pues eso mismo. En la maniobra de aproximación pasan muy de cerca de un tran aeropuerto donde operan decenas de gigantescos aviones. Con esmerada suavidad la nave se posa sobre el agua. Ante los ojos desconcentrados de los dos esquimales, ellos descubren que por las orillas del lago hay pequeñas avionetas aparcadas que duplican su perfil en el líquido estancado. —¿Y por qué hay tantas? —pregunta Jack. —Alaska es muy grande y casi no hay carreteras. Las avionetas sustituyen a los coches. El trinedo de la nave enliza de espuma el agua. Luego se desliza con suavidad. Finalmente toca un embarcadero y se detiene. La joven y guapa piloto le sonríe y les da la mano como despedida. Les da las gracias y ella vuela a la nave y casi en el acto se aleja. —¿Y ahora dónde vas, aquella? —quiere saber el abuelo. —Repostará combustible y retornará a punta pavo. —Veo que sabe muy bien sus lecciones —dice el anciano. —Y es muy bonita —se atreve a decir Jack. —Sí, y eso es muy raro —peina el viejo esquimal. —¿Raro? —no entiendo —dice Ted. —Las chicas muy bonitas se miran mucho la punta de la nariz y olvidan aprender otras cosas —explica el abuelo. Ted Lindsey suelta una solemne carcajada. —No exageres, abuelo. —Hay de todo. —Veo que sí —asiente el anciano y entrecierra sus ojillos achinados. Pero muy vivos entre la piel reseca de su cara. Y ahora parece más arrugada por el sol pleno. Lindsey los conduce a unas oficinas donde esperan dos amables señores. Ellos les agradecen su colaboración y aseguran que serán muy bien recompensados cuando terminen la misión. Comentan que han preparado ropa adecuada para viajar a Baja California. Y que además Ted les acompañará a una señorita llamada Milushka Yamarova. —¿Y quién es ella? —no será otra cría, ¿verdad? —pregunta el abuelo. Y sonríe, pero arruga la frente como una vieja corteza de árbol añejo. —¿No será otra chica la que va a pilotear el gran avión? —Los desconocidos festejan la pregunta. —Es una científica rusa. Ahora está nacionalizada norteamericana. Trabaja con nosotros —explica el mayor. —Es una gran buceadora especializada en el lenguaje de cetáceos y delfines. —¿Y dónde está ahora? —pregunta el abuelo. —Preparando la partida. Se os unirá en el aeropuerto. ¿Todo listo? —Sí, mi general. —responde Ted. —¿General? —se pregunta el abuelo. —Si este hombre no lleva uniforme y no parece tener más de cincuenta años. Pero se fija bien en la gorra que lleva dos. Y hay dos galones y dos estrellas doradas que suponen serán distintivos de su rango. Aún así, le parece inconcesible. Los dos hombres le desean mucha suerte. Los viajeros se despiden y salen de la oficina. Caminan hacia unos vestidores provistos de duchas y Lindsay les dice que un buen baño les vendrá muy bien. Ya que el abuelo asienten ilusionados. Nunca en su vida se han duchado en uno de esos artefactos. En el invierno, ellos se bañan en barreños de madera. Y en verano, en el afilado mar que se ha descongelado. Cuando el abuelo sienta el chorro caliente que inunda su cuerpo, da un grito de felicidad. —¡Oh, el agua parece estar viva! —exclama. Y chapotea como un niño. Guardan en unas taquillas sus gruesas ropas de piel de foca. Y se calan pantalones y camisas tan livianas que los esquimales no dejan de palparlas, preguntándose si no irán a romperse. Finalmente se coloca unas cascas de tela gruesa que apenas les llegan a la cintura. —Ahora usaráis una foto, dice Lindsay. —¿Y para qué? —se intriga Jack. —Hombre —dice el abuelo—. Como todo es tan grande, será para buscarnos si nos extraviamos. Ted sorríe en buen hacho. —No, abuelo. Con ella usarán un salvoconducto militar que sirve también como pasaporte para los viajeros. —Efectivamente, les tomarán las fotografías y Ted rellena unos formularios con sus nombres y apellidos. —Edad —le pregunta el abuelo—. —¡Oh, muchísimos años, cerca de ochenta! —responde el anciano. Al concluir, les informan que los documentos estarán listos en media hora. —Tenemos tiempo para tomar un tentempié —comenta Lindsay. El abuelo lo mira intrigado y abre las manos tratando de saber qué es aquello. —Algo de picar y beber para resistir hasta la comida que nos servirán en el avión. —Vosotros estáis comiendo todo el día —dice el abuelo. —Ahora me explico por qué sois tan altos y tan fuertes. —Aunque los Inuit hacemos dos buenas comidas al día y nos va muy bien. A la hora prevista reciben los salvoconductos y luego caminan hacia el aeropuerto. La zona de embarque está llena de gente. Se les acerca una mujer cargada con una mochila y dos maletas de aluminio y pregunta por té. Él la saluda y le estrecha la mano. —Es Milushka —dice Lindsay, dirigiéndose a sus acompañantes, mientras Chaki y el abuelo no disimulan su perplejidad. Se trata de una chica muy joven, tocada con un gorro de casco saco de piel de zorro gris, del que sobresalen hasta el cuello unos cabellos tan dorados que casi parecen blancos. Tiene unos ojos azules grandes y muy excesivos. La nariz respincada, salpicada con pecas diminutas y hermosos dientes muy parejos que desplegan su sonrisa. Labios gruesos y muy vellos, pintados de un color que tira a ser un rosa pálido, como si hubiera querido desteñírselos. Se estrechan las manos y mientras ella tiende en el mostrador de facturación su equipaje, el abuelo comenta. —Yo creía que la chica que piloteó la boneta era la más bella del mundo, pero ahora veo que hay otra más guapa todavía. —¿Es que todas las mujeres de por aquí son así? —No, abuelo —dice Ted con la mirada pícara. —Ya te lo he dicho, en todas partes hay de todo. —Oye, pero lleva dos maletas tan grandes como sin ellas cargara la casa. —Abuelo —le responde Lindsay en una voz baja—, con toda seguridad allí trae sus instrumentos de trabajo. —Una hora más tarde, un avión de las Eastern Airlines despega de Anchorage, albergando en su gran panza a 300 pasajeros, entre los que se encuentran los cuatro expedicionarios. —Y colorín, colorín, colorado, esta historia continuará.